Dos conjuntos santandereanos que han hecho temblar a históricos y poderosos ahora se van a ver las caras con la necesidad y el anhelo de sumar de a tres. Hay clásico en el oriente, Alianza Petrolera Atlético Bucaramanga. El lunes festivo 21 de marzo a las 5 y 30 de la tarde por Winsports y WinsportsOnline.com